Hola gente hermosa, ¿todo bien? ¿Cómo andan? En el día de hoy quiero contar una anécdota que ya lo conté en el video de otra... artista Voy a contar una anécdota mía de la adolescencia Si ustedes quieren acotar o contar sus experiencias me reayudan porque me entretienen leerlos y quizás en un futuro video los leo acá en la caja de comentarios en YouTube y si no, si no quieren exponerse o quieren hacerlo por anónimo tengo una casilla de mail que es maga.contamistoria.jinmei.com Ahí pueden mandarme su historia de forma anónima y si no me lo escriben acá en la caja de comentarios que se los leo igual Chicos, esta historia se remonta a cuando yo tenía 14 años en la secundaria Me acuerdo que era la época emo, muy gila era Soy un ser sensible Todo despierta mi sensibilidad Acá están las fotos de distintos momentos de mi vida Acá estoy triste porque está soleado Acá estoy triste porque está nublado Acá estoy triste porque me hizo caca una paloma Como todas niñas de 14 años Y bueno, hormonas revoloteando por ahí Cuando yo tenía 14 años en el colegio tenía un grupo de amigas conformada por Ileana, Aldana y Sol Y yo ¡Y yo! Éramos un grupo de 4 amigas La pasábamos genial Nos cagábamos de risa Boludeces Cantábamos, bailábamos Mirábamos los videos de MTV Nos peinábamos Cortábamos el pelo Hablábamos de los chongos Nada, súper divertido todo Yo me llegaba mucho mejor con Aldana Porque con Aldana miraba anime Y nada, pero en sí nos llevábamos bien todas Menos Sol Que Sol yo la recuerdo como Ay, era la típica rubia de ojos verdes Re linda Petisita, hermosa Pero era tan mala Era tan mala Pero vieron cuando te das cuenta Que vos decís Dios no te hizo perfecta Porque si no Era mala porque era La típica chica que inventaba historias Que no sé si es común hacerlo de chico Creo, calculo que sí Yo no recuerdo haber inventado historias de mi vida Pero Sol era muy de inventar historias de su vida Así como re fantasioso Era re teatrera Sol Y me caía mal porque Me acuerdo cuando Aldana Mi amiga Aldana venía a mi casa a dormir Ella me llamaba Sol me llamaba a mi casa Y no era que me llamaba a mí Para saber de mí Era para hablar con mi amiga Aldana Y se quedaba una hora y media Hablando con Aldana en mi casa Y me daba una ira Era como que era muy celosa de amigas Era muy intensa Sol Era como muy celosa Qué intensa Menos mal que Resentida Yo perdona pero no olvido gente Éramos un grupo de amigas De cuatro Nos la pasábamos re bien Genial, perfecto Como les decía Teníamos 14 años Y estábamos con las feromonas Al palo Típico Que te gustan los chicos Que querés salir Que te enamoras Que qué sé yo Todo eso ¿Y qué pasaba en esa época? Yo les cuento Esto fue en 2008 En 2008 Además de estar de moda Los flowers y los emo También no era tan común Como ahora El hecho de ser lesbiana O de hablar Tan abiertamente De tu sexualidad En el colegio Digamos Tengo el recuerdo Que era mucho más tabú El tema de la homosexualidad En el colegio Entonces Nada No era como hoy Chicos Hoy por hoy Pleno 2024 Es moneda común Ver adolescentes No binarios Lesbianas Gays O sea Hoy en día Se naturalizó tanto El tema del género Y la sexualidad Que ya es moneda común Ya no sos un distinto Porque Ricky Martin Es muy homosexual ¿Así? No ¿Así? No ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? A lo que voy con esto Es que en el 2008 Vos decir que era lesbiana Era decir que eras un distinto Un distinto Un único y especial Hoy en día Si vos sos lesbiana O gay O no binario Déjame decirte Que no sos especial Ya sos uno más del montón Raro Es que seas heterosexual Como les decía En este año Era muy raro Todo ese tema ¿Y qué pasaba? Había una chica En mi colegio Que se llamaba Julieta Julieta Era tres años más grande Que nosotras Tenía 17 años Casi 18 Estaba ya por Por egresar Del colegio ¿Y qué tenía de peculiar Esta chica Julieta? Bueno Además de Ser lesbiana Abiertamente Decir que le gustaban Las chicas Ella se vestía Como hombre La típica La típica Torta macho O sea yo A mí me dicen Que soy lesbiana Porque como me he visto Me encanta Me encanta Me encanta Como prejuzga a la gente No quiero No quiero prejuzgar Pero prejuzgaré Porque para eso Nos divertimos Y chusmeamos Julieta Era la típica chica Torta Que se vestía Como chico Pelo corto Ropa Oversized Como hoy Hoy todos nos vestimos Así Y ya no sabés Que sos Ya no sabemos Tu género Ni tu sexualidad Y tampoco nos importa Porque ya es normal Ya es natural En esa época No En esa época Vestirte así Siendo chica Era como Wow Sos única Wow Que cool ¿Se entiende? Y bueno Y esta chica Julieta Recibía todas las miradas Justamente Por ser así Era una chica No sé si Era hegemónica No sabría decirlo La verdad No sé La sociedad Sé que llamaba mucho la atención Por esta forma de ser de ella Que era muy masculina Y la forma de vestirse Si las dudas aclaro Por las Carlitas de internet Gente la ropa no tiene género Las actitudes no tienen género Es la gente misma que prejuzga Y vos también prejuzgas Carlita Entonces no me rompan las bolas Con que no maga Las actitudes no tienen género La ropa no tiene Ya sabemos Carlita Que la ropa no tiene género 20, 24 Tengo 30 años Y tenés que aclararlo Cruzate al canal de al lado Y hacete la interesante Y hacete el Leviana explaining Autismo explaining O lo que se te cante explaining Porque la verdad que me tienen Las bolas por el piso Gracias Bueno ¿Qué pasaba? En mi colegio Nosotras teníamos recreo En un patio Y ese patio estaba dividido Por un alambrado Tipo así de rejitas Un alambrado Que daba al campo de deportes Cuestión que vos Cuando estabas en el recreo Podías ver hacia el campo de deportes Y ver que las chicas De 17 años Del curso de Julieta Tenían clases De educación física Que corrían Hacían ejercicio Y qué sé yo Entonces nada Como típico Cosu de anime O súper hormonudo Y qué sé yo Todas las nenas Porque eran todas las nenas Todas las nenas Estaban re obsesionadas En ver a Julieta Porque era como Wow La chica cool La chica masculina Ay qué linda Qué sé yo Y Julieta Julieta No era ninguna boluda Porque qué pasaba Julieta no se juntaba mucho Con las compañeras de su edad Porque justamente Las chicas de su edad No le daban bola Porque sabían que Julieta Usaba esta técnica De manipulación De usar gente más chica Como todo gente Ya este tema No tiene género Es así Cuando los hombres Son muy grandes Y prefieren salir Con nenas chiquitas Es justamente Para poder manipularlas Porque estás en una situación Más vulnerable Y tenés más poder Sobre el otro Esto no discrimina Género Entonces Julieta No era ninguna boluda Y no salía Con chicas de su edad Salía con chicas De mía De 13, 14 años Ella teniendo 17 ¿Por qué dirán? Y por lo que acabo de decir Porque era muy fácil Convencerlas A las nenas Además que estaban Reufóricas Por la revolución de hormonas En ese momento Mi amiga Ileana Estaba muy Muy Pero muy atraída A Julieta Le re gustaba Me acuerdo que había buscado Sus redes sociales Creo que era la época De MSN todavía Me parece que sí Estaban re en esa En ese momento En el medio de todo esto Que Ileana estaba re 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 enganchada De Julieta Debes visitar Rusia No vas a entender una mierda Estoy re loca En el medio de todo esto Teníamos otra compañera En mi curso De mi misma edad Que se había quedado sola Porque su grupo de amigas La había aislado Esta chica Que se quedó aislada Del curso Se llamaba Pochi Qué nombre, ¿no? Me acuerdo que se llamaba Nicole Pero le decían Pochi Porque era re Pochi Porque era re Era re Villera Ay, qué clasista que soy Pero yo también soy Villera Así que Puedo ser clasista Tengo aval De ser clasista Tengo aval ¡Estoy el aval! Aparte ella se decía No, yo soy Pochi Porque soy de Villega Aguante Villega Y qué sé yo Y bueno, sí, sí Está bien Está bien Por si alguien no me conoce Y dice Esta, ¿qué se la da? No, no, no Yo la matanza, papá Esta chica Pochi Se quedó sola ¿Por qué? Porque ella estaba En un grupo de amigas Que eran como La especie de las divinas Era el típico grupo De amigas Que chongueaba Que chongueaba con medio mundo Se hacían las lindas Caminaban como Con culo de pato O sea, típico Se agarraban la remera Y se hacían Un nudito En la pancita Para que se le vea el pupo Y vean que están Re flaquitas Y no sé qué Y sacaban pecho Y bueno Era ese grupo de amigas Puesto en que a Pochi La sacan de ese grupo Porque qué había pasado Esto yo me entero después Pochi sabía Fiki Fiki A uno de los chongos De su grupo de amigas O sea, es un montón Vos sí querés aportar Porque hay gente Que me dice Que quiere tu aportación No, pero yo acabo De llegar del trabajo No sé yo Yo no sé Yo no sé Pochi sabía Fiki Fiki A una de los chongos De sus amigas Pero no tenían 14 años Sí, teníamos 14 años Pero ya pasaban Esas cosas, Ari La matanza, ¿no? La matanza Déjenme adivinar La matanza, ¿verdad? Entonces, claro A Pochi la sacaron De su grupo Y la dejaron sola Y ahí yo Ahora la adulta Lo pienso Porque yo con todo Lo que viví Digo, y bueno Mamita, si te dejaron sola Fue por algo, ¿no? Pero bueno Lejos de todo esto Pochi ya se venía hablando Un poco con mi amiga Ileana Pero no eran como amigas Bueno, más o menos Hablaban Pero no estaban dentro Del grupo Entonces cuando Pochi se acerca A hablar con Ileana Y le cuenta que A ella la habían dejado sola Ileana dice Bueno, vamos a integrar A nuestro grupo Porque la dejaron sola Pochi, pobre Pochi Miren, porque Cuando somos adolescentes Como que No vemos matices Todavía Como que todo es blanco Y negro Y siempre Uno es el bueno Uno siempre es el blanco Soy el bueno Soy el puro Y el otro El negro El malvado ¿Viste? Somos así Cuando tenemos 14 años Entonces nosotros Lejos de tener autocrítica Cuando nos cuenta Pochi que la dejaron sola Nosotros nos pusimos En rol de víctimas Y dijimos Pochi es la buena Y las otras Son las malas Pero la realidad Es que todo Es mucho más complejo Pero bueno Yo se los cuento Como yo lo viví En ese momento Sin matices Ay, qué gracioso Entonces bueno Pochi se integra A nuestro grupo de amigas Ya no éramos más 4 Éramos 5 chicas Y nada La pasamos bien Nos reíamos Íbamos a las casas De cada una A boludear Nos contábamos chismes Todo era muy divertido Hasta que Pochi nos cuenta Que también se estaba Enamorando de Julieta A todo esto Pochi ya sabía Que Ileana Le tenía ganas a Julieta Porque Ileana Todo el tiempo decía Uy no Está re buena Está re buena Me encanta Y qué sé yo Y Pochi decía Ay no chicas Yo me enamoré Me enamoré O sea Una quería Fiki Fiki Y la otra Yo le quiero hacer el amor Esa era la diferencia Pero tenían 14 años Bueno Pero nosotras vivíamos La cosa así A los 14 años El chucho está indignado Dios mío Nosotras nos sentíamos Un poco incómodas Porque era como Uy ya Ahora hay alguien En nuestro grupo Que le tiene ganas A la chonga de Ileana Y Ileana Era como la especie De la líder del grupo Vieron que cuando somos chicos Como que en un grupo De amigos Hay un líder Que se da mucho Cuando sos chico Porque a mi ahora De adulta No me pasa O quizás Porque no me junto Con nadie ahora Pero pasaba Me pasaba eso Que de chica Siempre había Como una especie De entre comillas Líder Entonces era como Cuando nos enteramos Que Pochi Nos dijo Que se había enamorado De Julieta también Porque le gustaba Y porque todos Estaban eufóricas Por Julieta Nosotras nos quedamos Upa ¿Por qué? ¿Y Ileana qué onda? Creo que ellas dos Estaban conscientes Que les gustaba Pero Ay no sé chicos 14 años ¿No? Tomamos las cosas Tan en serio O sí No sé Ahora les sigo contando Entonces No Lo que nos pasaba Frecuentemente En ese momento Era que Del lado de Ileana Cuando Pochi No estaba Nos decía Ay no Hablé por MSN Con Julieta Y Julieta Me dijo que era Re linda Re única Re divertida Y qué sé yo Y nosotras Como amigas Éramos Como Típica adolescente De 14 Ay maluda Me encanta Ay no Las amo Re amo O sea lo amo Re fuerte Tipo me mandan mensajes De texto todo el tiempo Yo siempre se los respondo Hablamos por teléfono Tipo horas El otro día Nos quedamos hasta las 5 de la mañana Hablando por teléfono Y dije Chau este chabón boluda Este chabón me re ama Y yo lo re amo Ay los re amo Los re amo Los dos juntos Hoy en día Con 30 años No me pasa Porque ahora Escuchar a mi amiga No sé Vino que cuando tenés 30 Cuando una amiga te cuenta Que estás por salir con un chongo A tu amiga Le da paja contarlo Y a una le da paja Escucharlo Como Pero bueno Como tenés 14 años Como que tenés más ganas De escuchar Y de Adular Y de idealizar Y Liana nos contaba Así Ay no Que Julieta Me dijo esto Que soy re única Re especial Y qué sé yo Todo esto A espaldas de Pochi Y después Cuando Liana no estaba Venía Pochi Y Pochi nos decía Ay conseguí el MSN De El MSN era Como un servicio De mensajería Que se usaba En esa época En 2008 Y Pochi nos decía Conseguí el MSN De Julieta Estuvimos hablando Y me dijo Que soy re divertida Que no conoció Nunca a alguien así Entonces claro Nosotras entendimos Que Julieta Le decía El mismo chamuyo A todas A todas las nenas Y las nenas Todas caían Era como re Pero bueno Yo ahora de adulta Me doy cuenta Pero en ese momento Eramos Julieta se enamoró De las dos Ay qué divertido Entonces nada Nos pasaba eso Que estábamos Aldana Sol y yo En el medio Escuchando Las dos versiones De las dos De Liana y Pochi Y no sabíamos Que tipo no sé ¿Quién gana acá? ¿Quién gana? No sé Cuestión Que un día Viene Liana Y nos cuenta Chicas Les tengo que contar Algo solamente a ustedes Aprovecho que no está Pochi ahora Y se los cuento ¿Qué nos cuenta Ileana Ese día en el colegio? Nos cuenta Que tuvo una charla Con Julieta Por privado Y Julieta La invitó A la salida Del colegio A ir a la esquina A chaparse Chaparse acá en Argentina Es darse besitos Y nosotras como Ay los reamos A los reamos Los dos juntos Sí Era lo más importante E interesante Que te puede pasar En tu vida Porque cuando tenés 14 años Es lo más interesante ¿Qué te puede pasar? Entonces nada Nos cuenta eso Y Liana Re contenta Como Ay no Qué bueno Y a la salida del colegio Estoy re emocionada Y ese día estaba Re eufórica Re contenta A todo esto Nada Chicas Nada Chicas Chicas Son todas chicas Acá las que me miran A todo esto Gente Pochi Pochi Nos decía Nosotras Que ella estaba Enamorada De Julieta Que lo de ella No era Calentura O algo así Como así nomás Que realmente Se estaba enamorando De Julieta Tenés 14 años Pochi ¿Vos qué sabés? Te fiquifique al chongo De tu otra amiga De tus otras mejores amigas Y ahora Me venís a decir Que te enamoraste De Julieta Claro Pero ahora yo lo veo De adulta Porque en ese momento Yo no me daba cuenta Pero ahora de grande Digo Ay qué pelot Ese día llega su final Termina las clases Salimos del colegio Y nosotras Usualmente Lo que hacíamos Era quedarnos Hablando en la puerta Del colegio O ir a un buffet Que estaba ahí cerca Siempre pelotudeábamos A la salida del colegio Como que no íbamos Directamente a casa Nos quedamos Boludeando un toque Entonces nada Ese día salimos Me acuerdo que Pochi Había salido más tarde Sol Aldan y yo Nos quedamos En la puerta del colegio E Ileana Se va a la esquina A encontrarse con Julieta Para darse unos Ricos 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 Besos El chocho está indignado Bueno Bueno Se encuentran ahí Y pasa lo que tiene que pasar Y nosotras Aldana Sol y yo Nos quedamos esperando En la puerta del colegio Hablamos de la vida Qué sé yo Y en eso Se aparece Pochi Se nos acerca Pochi Y nos dicen Ah chicas Todavía no se fueron Qué onda Dónde está Ileana Y yo gente Por acto reflejo Se lo juro que no lo pensé No lo analicé No nada Por acto reflejo Como vi que Sol Y Aldana Se quedan Como en silencio Yo agarré Y respondí Pero no lo pensé Y le dije a Pochi Ah no Ileana se fue a la esquina Con Julieta A encontrarse con Julieta Todas se quedan en silencio Aldana se me queda Mirando con ojo Frito así Gigante Los ojos Me la quedo mirando Y tuvo un delay De 5 segundos O 10 segundos Que hasta capté Que dije Uy la cagué Metí la pata Entonces ahí Aldana Intercede y dice No no Se fue a encontrarse Con Julieta Se la cruzó Porque se fue al kiosco Pero ahora viene Como que Aldana La embarró más Y yo después caí Dije Uy no como Entienden Pero a mí se me escapó Fue por acto reflejo Vieron cuando te preguntan Che y dónde está tu mamá Ah mi mamá está en el trabajo Como que respondés por acto reflejo Bueno a mí me preguntó Eso Pochi Y yo respondí por acto reflejo Me olvidé Se me escapó Y a mí hasta el día de hoy A veces me pasa eso Que me meto la pata Me podría haber pasado a mí La verdad Claro O sea Pero ¿Sabés por qué digo esto? Porque cuando Yo conté esta anécdota antes En el video de Ñamo Que Ñamo hizo un video Hace años Y yo lo borro Pero lo vuelvo a contar Yo leí los comentarios Igual valga la redundancia Seguramente eran Carlitas Que ni siquiera tenían 14 Tenían 10 años Y me pusieron Magalí Fuiste muy inmaduro Al no decir las cosas Al no guardarle el secreto A tu amiga Fuiste muy inmadura ¿Por qué le tuviste que decir? Es toda tu culpa Te merecías estar sola Boludo Me comentaron eso Y yo digo A ver Yo cuando lo conté Ponele que Fue en 2019 Por ahí Boludo Tenía 14 Estoy contando Primero Estoy contando Una anécdota De cuando Yo tenía 14 años Gente Era menor de edad Era re gila Más gila que ahora Y nada ¿Qué sé yo? Te puede pasar Tampoco es la muerte De nadie Pero había muchos comentarios Que me juzgaban O sea Ustedes pueden opinar Lo que se les cante Pero me pareció Repelota tu opinión O sea Con todo respeto Y sin ofender Respeto tu opinión Equivocada sobre mí Aparte Ahora me pongo a pensar Y seguramente La que me comentó Ni siquiera Tenía 14 años Capaz que tenía 10 años ¿Viste? Entonces nada Volviendo a la anécdota Aldana Le hace todo Este verso De No, sí Se la cruzó a Julieta Pero se fue al kiosco Ahora viene Y no sé qué Como que tratamos De remarla Y cambiar la conversación Y seguimos ahí Pero ya la cara de Pochi Era Me rompieron el corazón Tengo el corazón Hecho agujeritos Y en eso Bueno Nos quedamos un ratito Más hablando Con las chicas Tratando de evadir el tema Y ahí aparece Ileana Ileana aparece Obviamente con una sonrisa De oreja a oreja Re feliz Y nos dice Hola chica Ya volví Me fui al kiosco Qué sé yo Y Pochi la mira Con una cara de ojete A Ileana Ileana se queda ¿Qué pasa? ¿Qué pasó algo? ¿Pasó algo? Y Pochi le dice ¿Por qué no me dijiste Que te fuiste a encontrar Con Julieta? Ileana Ileana se queda Tiesa Tiesa Y le dice No No Yo no Yo nunca Nunca No Yo no mamá Yo prometo Pometo No volví a hacer Y lo volví a hacer Y lo volví a hacer Ileana posta Le dice No No Yo nada que ver No 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 me encontré Con Julieta ¿Quién te dijo eso? Magali Me dijo Que te encontraste Con Julieta ¿Para qué? ¿Para qué? Acá estoy triste Porque me hizo caca una paloma Ahí la mirada de Ileana Con la mirada Me asesinó Me hizo la cruz Con la mirada Y me acuerdo la cara de Sol Que Sol ya de por sí Me caía para el ojete Se puso como ¿Cómo pudiste hacer esto? Así como ¡Oh! Y bueno Como que Seguimos hablando Y Poche se puso a llorar Se puso muy mal Y bueno Taza a taza Cada una a su casa Porque teníamos que volver A nuestras casas ¿Verdad? Yo pensé que La cosa iba a quedar ahí Bueno ¿Qué sé yo? Cosas que pasan ¿No? Al día siguiente Teníamos clases Nuevamente Llego temprano Al colegio Siete de la mañana Y ya vi Que en la silla Nuestras sillas En el colegio Eran dobles No eran sillas Unitarias En cada mesa Entraban dos sillas O sea Tenías que compartir Sí o sí Con un compañero Entonces Nosotras siempre Éramos cuatro Yo me sentaba Casi siempre Con Aldana E Ileana Se sentaba con Sol Y después Pochi Cuando se integró Pochi Se sentaba ella sola En una mesa Pero estaba cerca De nuestro grupito Esa mañana yo llego Y las veo A las cuatro sentadas Y vi que Pochi Estaba usando ya mi silla Que yo usualmente Me sentaba al lado de Aldana Y nada Yo me acerco Lo más bien Y digo Hola chicas ¿Cómo están? No me responden Me fulminan Con la mirada Y me acuerdo Latentemente a Sol Que Sol era re teatrera Se tapa la boca Con la mano Y me mira de costado Como diciendo Ay Y encima la re escuchaba La re escuchaba Esos susurros De teatro Que hacen Ay ahí vino No digan nada No digan nada Ahí vino Gorda hija de paz No yo no mamá Yo prometo Pometo No volvé a ser Pero Magali Pasó hace 16 años Soltado Olvidado No no puedo olvidar Porque yo perdono Pero no olvido Bueno Bueno Cuestión que me reciben así No me saludan No me responden Yo las vuelvo a saludar Le digo Chicas ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Se quedan en silencio Y después ahí Liliana Después de un rato Me responde No Magali Lo que te queríamos decir Que te queremos sacar del grupo Porque nos pareció re feo Lo que hiciste No fuiste buena amiga Y no sé qué más me dijo Y básicamente es Te quedaste sola Con nuestro grupo No venís más Y ahí yo me quedo Tiesa también Me quedé shockeada Y digo Todo esto a las 7 de la mañana Recién me levanto ¿Qué carajo? Y en ese momento Como yo me llevaba mejor de todas Ahí con Aldana Aldana era una Mi amiga que venía Todos los fines de semana A mi casa Se quedaba a dormir Yo me la quedo mirando a Aldana Como diciendo ¿Qué es esto? Porque aparte yo Me acuerdo Que cuando pasó Que yo metí la pata Aldana también la embarró Aldana agarró y dijo No porque se fue a tal lado También mintió Entonces ¿Por qué Yo de repente soy la mala Y a mí me tienen que excluir Del grupo? Nah ¿Qué sé yo? Hasta el día de hoy digo La verdad que fue injusto Aparte No sé La gente se debe preguntar Che pero Pochi ¿Por qué no está enojada Con Ileana? Porque tendría más lógica Que Pochi se enoje con Ileana ¿Verdad? No Estaban ahí lo más bien Como amigas Riendose Me acuerdo que yo me tuve Que sentar sola Me acuerdo que era Faltaban tres semanas Para terminar el año En el colegio Y esas tres semanas Me quedé sola Me quedé sola Y fue re feo Porque yo escuchaba Sus risas Éramos muy bulliciosas Y me ponía re mal Porque era como Yo estaba ahí Pasándola bien Y de repente Soy la mala Y me dejaron sola Porque sí Bueno Sí metí la pata Pero no fue con malicia Eso es lo que voy O sea Si me quieren decir Maga La verdad que sí Sos una buchona Como la película Perfume de mujer Y los buchones son malos Los buchones son malos Sí pero No fue con malicia Se me escapó Se me escapó Así como cuando alguien Me pregunta Porque no sé Me sale decir la verdad Aparte tampoco fue que dije Ay sí Se juntó con Julieta A darse besitos Igual sí Re sí Obvio Si te vas a juntar Con alguien que le tenés ganas ¿Qué va a pasar? Es como cuando Alguien te cuenta Ay sí me quedé a dormir A lo del chabón Y sí obvio Que no fueron a roncar Y a mimir Fueron a hacer otra cosa Pero bueno No me quiero justificar Si qué sé yo Se me escapó Si mala mía Pero nada Yo digo A toda esta situación Yo realmente fui la mala En la película ¿Vos qué pensás Ari? No No Me encanta El análisis de Ari Porque hay gente que dice Ay quiero que el chucho aporte Qué sé yo Acá te dice la puerta Del chucho No 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 pero qué sé yo O sea A ver Somos pendejitos Qué sé yo Vos estabas así Nomás Y vienen y te preguntan algo Y respondiste automáticamente Qué sé yo Es como cuando Che no le digas a Coso Que Coso trajo facturas Porque nunca paga Y yo como Ah Y después viene Coso Oh que hambre que tengo Che Coso hay facturas No Y se las come todas Y no paga Eso suena a anécdotas ¿Te pasó? No Es una así Imaginación Ah bueno ¿Te gustó mi imaginación? ¿Querés más? No no está bien ¿Querés que te inventes anécdotas? No 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 ¿La subís? ¿Le haces plata? Nos volvemos millonarios No esperá Bueno Volviendo A todo esto Me quedé sola Y después de eso Sé que Pochi estuvo con Julieta Después Porque obviamente Esta chica Julieta No se tomaba Ninguna relación en serio Éramos todo Como cosas Para pasar el rato Éramos como Nenitas de colección Éramos Nenitas de su colección Y ya está Aparte a mí lo que me shockeaba Era el hecho de Si se pelearon Por una chonga ¿Por qué yo soy la mala? Y de repente Pochi y Ileana Son reamigas Cuando Ileana Fue la que le ocultó Información Ahora lo que yo pienso Que ahora de adulta Me pongo a pensar Y creo Lo que creo que pasó Fue que En privado Ileana y Pochi Hablaron E Ileana Para limpiar su imagen Dijo que yo inventé eso Que nunca pasó ¿Tiene sentido? Claro Porque si no ¿Por qué Pochi No se enojó con Ileana? ¿No hay chance? Claro Dijeron no Magalí mintió E inventó eso Pero entonces Si yo mentí Aldona también mintió Entonces ¿Por qué a ella No la dejaron apartada? Son Todo esto Son Estimaciones Yo creo que también es eso ¿Por qué? Porque era aburrida Puede ser Que se yo También Vos pensá esto Los adolescentes Son El ser humano Más cruel que existe Por eso chicos Cuidado con los adolescentes Aléjense de los adolescentes Nada más de eso Estás resfriado ¿no? Un poco ¿Por qué? Porque estás medio nasal ¿Me perdonás? Si te perdono No me quiero sonar los mocos Porque te voy a cagar el audio No pasa nada ¿Me lo puedo sonar? Sonatelo Ay gracias mi amor No porque yo te iba a cagar el audio No podía Acabada No llores Ya está Hace 16 años Que pasó esto Ya te imaginás Que me comenten Fuiste muy inmadura Magalí Carla Tenía 14 años Se está contando algo Que pasó hace 16 años Nerea Una cosa Tenés que hacer bien Una cosa Carlita La P que te P Carlita Tiene 8 años Fuiste muy inmadura Magalí Que es Carla Tengo 8 años Es como Te lo reimagino A una Carlita Diciéndole inmaduro A un compañerito De 8 años Tengo 8 años Carla ¿Qué querés que sea? Bueno El punto es que Después de eso Y Liana Me acuerdo que se puso La bandera Del lesbianismo Nos contaba Yo esto Para un chisme Que después a mí me llegaba Que Ella siempre estuvo Confundida con su sexualidad Que siempre fue lesbiana Y así muchas compañeras mías Yo recuerdo mucho En esa época Que muchas compañeras mías A los 13, 14 Se dieron cuenta De su sexualidad Que eran lesbianas Y todo Lo mejor Lo más que bien Y Como les digo En esta época En 2008 Decir que eras lesbiana Era como ser única Y especial No como ahora Que ya es moneda común Gente O sea Yo les estoy hablando De esto Cuando en Argentina Todavía no era legal El matrimonio igualitario ¿Se entienden? Esto es 2008 Ni siquiera se había aprobado La ley de matrimonio igualitario Se los juro Que esto era como Fuera de lo común Hoy por hoy Es re normal Y agradezco Que sea normal Porque si no Somos todas lesbianas Por moda Y Bueno Muchas de mis compañeras En ese momento Decían que eran Re lesbiana Que les gustan las mujeres Que se visten como hombres No sé En ese momento Bueno Está todo bien El tema Es que después Con los años No, no No supe mucho más de Ileana Hasta Creo que 2021 Y me entero de algo de Ileana Actualmente Porque qué pasaba Mi hermana mayor Se fue a un cumpleaños Y en ese cumpleaños Había un señor Con dos hijos Un señor No sé 45 años Casi 50 Y la novia De ese señor De 40 50 años Con dos hijos La novia Era Ileana Y yo me quedé Pero no era lesbiana No era lesbiana Nenita Nenita Nerea Una cosa Tenés que hacer bien Ser lesbiana ¿Cómo que terminaste Siendo madrastra De dos nenes Con un señor grande Nerea Una cosa Tenías que ser Lesbiana No pudiste ser lesbiana La p*** que te parió Me dejaste sola Por una pendeja Y encima ahora Estás con un señor Con dos hijos La p*** que te pedí Ileana Lo he sacado Guardado durante 16 años 16 años Lo guardé Me shockeó Y aparte Claro Yo después miro mi facebook Que ya eliminé Casi todos mis ex compañeros En la secundaria Pero se los juro Todas mis compañeras Todas Se los digo que todas Que decían ser lesbianas Que estaban con La banderita LGBT Capaz que ustedes me dirán No Capaz que eran bisexuales No No decían que eran bisexuales Eran lesbianas Hoy en día Están todas casadas Con hijos Con hijos Si yo vi Y más de dos hijos Y Chucho es testigo Que vos decís Yo soy testigo Tanto que me dejaron sola Tanto que Para que Nerea Otra vez Tenías que ser lesbiana Porque te Ay Dios Dijeron No No Y apretaron El Control Z Por eso Después a mi me dicen Ay maga Después sos la tía Esa Porque a mi me dicen Que soy la tía Forra Que te dice Ya se te va a pasar Cuando seas grande Ya se te va a pasar Porque yo lo digo a veces Pero por qué lo digo Porque yo lo viví A ver Hay gente que obviamente Ya tiene definida Su sexualidad Y su orientación Desde chiquito Otros no Otros los van experimentando Pero después tenés A mis compañeras De la secundaria Que obviamente Lo hacían para pelotudear Entienden Para hacerse la zona Y casi detergente Entonces Entre el medio De esas tres categorías De gente que la tiene Re clara su sexualidad Contra La que la está experimentando Contra Son p****s Pelotudear Y la verdad es que Vos nunca sabes Yo siempre digo Sos adolescente Experimenta Pero no juegues Con los sentimientos De lo demás Porque no es un juego Porque a mi me dejaron sola Ustedes me viven Contando neotas Que lo dejaron sola Y que se yo Y yo siempre digo Y bueno Algo habrás hecho Y si Algo habrás hecho Yo hice algo Obviamente Hay que hacerse cargo Y Y aprender Aprende Si dudan de su sexualidad Esperen hasta los Diecisiete o dieciocho Viste que en los noventa Ricky Martin Freddy Mercury No salen del clóset Hasta de adulto Por eso es por algo De la sociedad Yo me refiero a Para que no te pase Lo mismo que le pasaba A estas chicas De Yo Nunca más un hombre Y cinco años después Embarazada y casada Con un hombre Que super ultra Re contra homófobo Y es como Que pasó en el medio Y yo creo De que también Como decís vos Era una época Donde era como Ah Yo soy lesbiana No soy como Las otras chicas Claro En vez de entender De que no es Ser única y diferente Es Que te gusta algo distinto Yo creo que en esa época Quizá Se veía De manera distinta Ni siquiera algo distinto Es más Como vos lo estás planteando Es decirlo que era distinto Pero hoy por hoy Es normal Como decir Che no me gusta El lado de Vainicia Me gusta el de chocolate Claro Y en ese momento Era como Wow A mí me gusta el de chocolate Soy re distinta Hoy por hoy Es re natural Es re normal Enterarte que No sé Un nene de ocho años Es no binario A romántico A sexual Y claro Si tenés ocho años No vas a tener relaciones sexuales Tommy Y bueno Creo que a eso voy Que esperen Esperen un cachillo No yo creo que también Lo que pasa Hoy por hoy Distinto a mi época Es que TikTok También te hace Quemar etapas Como que Te genera Algo en el cerebro Que no Como que te apuran Te apuran A vivir experiencias Con la realidad Las experiencias Las podés vivir A tu ritmo Y no necesariamente Tan de golpe La vida no es una carrera Cada uno la vive a su velocidad No todo el mundo Descubre su sexualidad A la misma edad Pero yo creo que Para ponernos todos En el mismo piso Y estar todos Como En inglés Esto se dice Common ground Que significa Estar todos En el mismo lugar Los pies sobre el mismo piso Hay pan pan Hay vino vino Sobre las cartas a la mesa Nadie está más arriba que nadie Esperen hasta los 17 18 Que Algunos Ya van a tener Experiencias amorosas Como para decir Si Yo quiero solamente Hombres en mi vida Y va a ser muy feliz O va a decir Yo solo quiero mujeres En mi vida O quiero las dos cosas O quiero las dos cosas Y va a ser Un quilombo Hay gente que Dice de ser bisexual Y Nunca engancha nada Y es como Claro El que mucho abarca Poco aprieta Eh No sé Quizá alguien Acá dice Yo soy bi Y la paso bomba Genial Fuá Te felicitamos Qué suerte Desde la producción Yo acá Atrás de la cámara Y del micrófono Te felicito personalmente Te doy una En un emblema invisible Felicitaciones Bueno cuestión Gente Ustedes qué opinan Yo fui la mala de la película Creen que Muy mala Creen que Que Ileana Le dijo una excusa Una mentira A Pochi Para que yo quede Como la mala Completamente Talía de hoy Yo creo que eso pasó Porque si no lo entiendo Ustedes explíquenme Cómo es que Ileana y Pochi Seguieron siendo amigas A parte A parte Tan enamorada No estaba De si Estaba re enamorada Bueno Pero son las primeras Experiencias amorosas Es como cuando Comés chocolate La primera vez Decís No lo pucquerés Estos los más ricos Del mundo Boludo Y después Comés chocolate Por decimos segunda Tercera Cuarta Quinta Vez Y decís Qué rico que es Voy a seguir comiéndolo Pero no es como la primera vez Para mí es algo así Me encantan las alegorías Con comida del chucho Factura Chocolate ¿Vos tenés alguna anécdota Que tenga que ver con esto? Que te hayan dejado solo Te hayan inventado algo No mi amor Somos hombres O sea No No nos pasa eso La anécdota más heavy Que tengo es Creo que ya la conté Esta De un amigo Que Se cansó De que otro amigo Tarde mucho En levantarse A una mina Y entonces fue Y todo esto ya Teníamos 18 17 Fue y se la culió Y la grabó Y después Se lo mostró a mi amigo Y le dijo Mirá Como no activaste Activé yo La próxima activa ¿La chica era mayor de edad? Sí Creo que sí Todos tenían la misma edad Ah Menos mal Porque si la filmó Es verdad Igual Estimo De que en el coito Habrá sido consensuado Esa filmación Asumamos De que fue consensuada Porque si no es un kilo Pero Acá No estamos Criticando al chabón Por filmar de manera Consensuada O no consensuada Porque eso no lo sabemos Lo que sí sabemos Es que Este amigo Sabía que Mi amigo Le gustaba a esa chica Le hizo una Griffith Básicamente Pero vos también Te había Ese amigo Que contás También Vos tenías Una noviecita Y cuando Vos Te alejaste De esa noviecita Fue tu amigo Y se la intentó chamullar Era medio buitre Era medio buitre No Mentira Era muy buitre Pero bueno No es una persona Que esté en mi vida ahora Y hace como 10 años No la veo Como que la gente Que le encanta Hacer esas cosas De buitre De poner Como conflicto Como que quizás Le llena el ego No entiendo Porque Sí Para mí sí Porque por ejemplo En este caso yo Ahora que soy adulta Y pienso en el caso de Pochi A Pochi ya la habían dejado sola Justamente Por meterse con Con el chongo de una amiga Y la dejaron sola Y ya generó conflicto En un grupo de amigas Y después se mete en el nuestro Y generó lo mismo Generó un conflicto también Que en realidad En teoría la generé yo Por meter la pata Pero Como que las hormonas Las revolucionan Las hormonas Nos hacen ser malos No sé qué onda También puede ser Por un tema De que quería llamar la atención Yo creo que igual Ahí hay un montón de aristas Hay que ver cómo era La familia de Pochi No, era re villera Era re villera Son las típicas familias Que ya a los 16 17 años Ya tienen familia O sea Tienen hijos Se embarazan De hecho Pochi Creo que a los 16 Se embarazó ¿Tan les bien o no era? Entonces Pero Pero nenita Pero las cosas Bueno, está bien O sea, bueno Es lo que estaba diciendo antes Es muy matanza, chicos O sea, capaz que a algunos Se sorprende Para mí era moneda común Porque Nosotras cuando teníamos 12 años Ya tenían relaciones Con gente grande Eso es terrible Sí, es terrible Pero bueno Está muy normalizado Estaba muy normalizado Hoy por hoy se lo critica más No deja de ser Tremendo Si quieren contar algo suyo Me lo comentan acá Si tengo ganas Se los leo en un próximo video Y si no Tengo mi casilla de email Que es Maga Contamistoria Arrayinmei.com Entre algunas amigas Así Wittre O qué sé yo Esa gente Que se tiene que acostar Con el marido ajeno Porque le gusta Sacarle las cosas Al otro No sé ¿Cómo era? Consigo todo Lo que vos conseguís Sin el compromiso A mí me paga las cosas Me compra cosas Me da bomba Y a vos Todo lo malo Y a mí todo lo bueno Una cosa Es que sí El beneficio de ser amante El beneficio de ser amante Es que a vos te No lidiás con lo negativo No lidiás con el compromiso Que el compromiso significa Hacerle la comida Los gastos La limpieza El amante El amante tiene todo lo bueno Tiene la parte divertida La plata y las salidas Y el fiki-fiki En cambio la mujer La oficial Tiene que bancarse El enojo del chabón El estrés del laburo Todo 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 lo que conlleva Tener una pareja Eso Tienes cosas buenas Y cosas malas Como todo Calculo que por eso Hay gente que prefiere ser segunda Pero yo también tengo Esta teoría Que si a vos te gusta ser segunda Porque no querés ser la primera Porque no querés mucho compromiso Es porque justamente Tenés miedo al compromiso Porque sabes que te pueden Porque sabes que te pueden dañar Carlita Te pueden lastimar Entonces que decís Ay no Yo prefiero ser la amante Soy la privilegiada Jijijiji Cierra el orto Por eso después Nadie te quiere Carla Bueno Muchas gracias Gente por escuchar Lo que dije Adiós Pero perdón Perdón Lo comparto absurdamente ¿Vos creés que los hombres No sufren? No 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 Nunca la pongo Yo generalmente No